Bueno, antes de adentrarnos en el acertijo del enredo del laberinto del lío de Cataluña, Telefónica, Rosana. Sí, mira, 35.000 decisiones al día es el promedio que se supone que tenemos que tomar. Bueno, aquí hay algunos que toman muchas menos al día y además las que toman son malas, que es lo peor, y además nos afectan a todos. En fin, no voy a dar más pistas, pero bueno, porque estamos en otro momento. Pero es que uno se entiende, ¿verdad? Mira, el que es tonto ni come ni almuerzo, dicen en Teruel. Por alguna razón en política eso nos rige. El tonto, pues espera. El listo naufraga. ¿Por qué? No sé. Una buena opción siempre es elegir Odos de Telefónica. Es la compañía de fibra y móvil que te da la mejor conexión y además te puedes marchar siempre que quieras. O sea, esto no es como un matrimonio para toda la vida. No hay permanencia. Así que puedes elegir una buena decisión, contar con la tranquilidad de elegir bien y además con Telefónica a odosonline.es. Aquí lo puedes hacer, odosonline.es, o llamando al 1551. Bueno, hay dos clases de analistas sobre lo que ha pasado en Cataluña. Los que hemos vivido allí, o viven, y los que no. Es decir, los que conocemos el vientre de la fiera, los que no saben si la fiera tiene dientes. Entonces, Alejandro Var ha vivido allí tiempo. Unos diez años, sí. ¿Qué tal? Buenos días, Femérico. Exactamente lo mismo que viví yo. Diez años. Y allí, Ignacia de Pano es una superviviente de aquella desventurada región. No he vivido en otro sitio en mi vida. Menos mal que te has movido por el mundo. Sí. No es eso. A diferencia de Silvia Oriol, que dijo en una entrevista que solo había tomado un vuelo en su vida. Que no había cogido el avión más que una vez. ¿Y a dónde? Pues no lo sé. A ver si es a la República Dominicana. También. Y aquí. Y presumía de ello, además. Y presumía, sí, sí. Pues sí, yo en Lérida, que todavía es peor, claro. Sí. Bueno. Lérida, digo, ¿eh? No como... Sí, sí, Lérida. No, como dijo Illa. Claro, claro. Y que se arrepintió luego y pidió perdón. Bueno, digo... Y luego dicen que no es nacionalista. Y luego dicen que, bueno, no han ganado los independentistas. Pero ¿de qué estamos hablando? Bueno, pero esto es el... Si desde Maragall, esta historia del pan del tinel... Si lo único que quieren es la independencia en cómodos plazos. Es la única diferencia. Unos lo quieren ya y los otros en cómodos plazos. Pero es que los plazos no pueden ser cómodos. Bueno, y yo reconozco que de todas maneras, anoche en el programa especial que hizo Polvorinos, como siempre con mano maestra... Estupendo, hay que poner el programa de Polvorinos por la noche. El 0,2% ya empezaba a tener interés el recuento. Hay que decir que no cambió. Es decir, las líneas básicas se manifestaron desde el 1%. Ya no... Lo único que se iba confirmando es el desastre de la izquierda. Y ayer, cuando salen en Barbut, o sea, Aragonés, muchos pensaban que iba a dimitir. Y no digo que no lo hagan dimitir entre hoy y estos días, ¿no? Pero ahí estaba Pablo Planas, que mientras algunos decían, bueno, pero sale mayoría... Puede haber un gobierno constitucional, como si fuera constitucional el PSC, no, pero puede haber un gobierno de Puigdemont, que apoye Illa y tal. Entonces, Pablo, que vive allí, pues decía Pablo Planas, decía, bueno, 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 bueno. Eso es muy difícil. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la clave para mí es el Estado no comatoso, sino realmente difunto, en que ha quedado la Esquerra, que es la cuarta víctima, después de Ciudadanos Podemos y Sumar, que cosecha Sánchez, porque cada vez que alguien se abraza a Sánchez, muere. Sánchez vive, pero el abrazado fallece porque el oso se lo come. ¿Qué noticias o qué es lo que se columbra? Porque anoche había un clima rarísimo en la sede. He visto las fotos de los de la Esquerra. Bueno, hay funerales muchísimo más entretenidos. ¿Por dónde se cree que puede ir ahora la cuestión de, incluyendo la cuestión judicial de Yonqueras, en la Esquerra, que al fin y al cabo es la madre del cordero? Bueno, pues, Pere Aragonés puede tener las horas contadas, aunque el calendario electoral le favorece. Se le favorece porque en Esquerra tienen la duda de si entrar ya en una especie de ajuste de cuentas interno, cuando las elecciones europeas son el 9 de junio. Probablemente comience el partido a preparar el relevo del todavía presidente de la Generalidad, Pere Aragonés, y la restitución, entre comillas, de Oriol Junqueras. El ciclo electoral que empezó en las municipales y ha acabado en estas autonómicas ha sido terrorífico para el Partido Republicano. En las generales del 23 de julio pasó de 800.000 votos, que suponían 13 escaños en el Congreso de los Diputados, a poco más de la mitad y 7 escaños, los mismos que Junts per Catalunya. Y ahora el desastre es más o menos idéntico. Son 13 diputados menos en el Parlamento catalán y una vuelta a los tiempos en los que Esquerra Republicana era la única formación netamente independentista, cuando Convergencia practicaba el autonomismo. Y pasa a ser la tercera fuerza política en el Parlamento catalán, pero muy cerca, con el PP echándole el aliento en el cogote. Es una situación delicadísima para un partido que ha sufrido mucho esa alianza con el Partido Socialista, una alianza que además no ha sido a cambio de nada, porque ha habido una reforma del Código Penal y ha habido unos indultos, pero que se percibe por parte del electorado independentista como una relación asimétrica, es decir, con Esquerra ayudando en todo al Partido Socialista y el Partido Socialista no ayudando en nada a Esquerra Republicana. Entonces, pues lo que decías, ambiente de canódromo en la sede de Esquerra Republicana, funeral. Bueno, yo recuerdo que viví el primer año en la calle Riera de Horta justo enfrente del canódromo y hay pocas cosas más tristes que un canódromo al atardecer en Barcelona en invierno. ¡Qué triste! Además la liebre es mecánica, es eléctrica, era una liebre espelunchada y tal, corría por su carril. Y entonces luego engañaban a los perros echándole un cesto encima para que no mordieran el muñeco, porque no era una liebre de verdad, pero los perros no lo sabían. Y era, es que el ambiente, yo no sé si esta es la última cuestión que te planteo, Pablo, ¿tú crees que es posible que dentro de la Esquerra, los que dicen nos hemos equivocado, lo nuestro es el radicalismo, la república, el golpe de Estado y lo que se llame en Ester, vamos al frente común con Pultemón o realmente la animadversión que tiene Jonqueras por Pultemón es compartida por el partido como tal y no puede haber un frente separatista, por ejemplo, elecciones en octubre, que es lo que yo creo que va a pasar, que es que no se me ocurre ninguna otra posibilidad matemática que volver a elecciones para el Pilar. ¿Crees que es posible ese frente? Pultemón y Jonqueras se odian, no se hablan, se tienen un odio africano, una inquina absoluta y brutal, entonces, para que hubiera un intento entre ambos partidos, entre el partido Pultemón y el partido Junqueras, debería desaparecer uno de los dos y de momento no parece que vaya a desaparecer, evidentemente, Pultemón, ¿no? Y Junqueras tampoco, aunque toda esta política de acercamiento al Partido Socialista, de participar en la gobernación de España, a base de conseguir el indulto y la reforma del Código Penal, pues eso es obra de Junqueras, no ha sido una ocurrencia ni una ideación de Pérez Aragonés que actuaba, al menos hasta un tiempo, como correa de transmisión de los deseos y de las voluntades de Orión Junqueras. Eso se torció por ley de vida y porque el presidente de la Generalidad, Carnava Aragonés, no podía estar sujeto o tan dramáticamente sujeto a los designios de Orión Junqueras y eso es lo que puede salvar a Junqueras, que quiere mantenerse al frente del partido, sí o sí, y que además cuenta para ello con el papel, el concurso de Marta Rovira. Que es al final la que decide en esa cuestión. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, porque los que no conocen aquello piensan que todo tiene remedio. No, yo creo que allí no hay remedio posible. Por apuntalar un poco la idea que está trasladando Pablo y dar algún dato más, por ejemplo, Iván Redondo hoy en La Vanguardia habla en cifras de lo que supone Junts y Esquerra juntos que solamente sacan 150.000 votos más que el PSC en solitario, de la misma forma Partido Popular y Vox superan ampliamente en votos y escaños a Esquerra Republicana de Cataluña, por ejemplo, en Badalona, en Hospitalet de Giovedo, Bregat, el Partido Popular es ya la segunda fuerza política por delante de Junts y en Barcelona es la tercera fuerza de Esquerra, perdón, y en Barcelona también es la tercera fuerza política en este caso. O sea que realmente Esquerra, el batacazo que se ha metido es extraordinario. Bueno, vamos a ver, ¿cómo lo veis vosotros y cómo veis estos meses? Yo ya he dicho lo que pienso, lo dije anoche, esto no tiene solución, ni gobiernan ni dejan gobernar. Eso es ingobernable. Cataluña han hecho ingobernable a España, y ahora la única cuestión es saber cómo gestiona esto Sánchez. Pero ¿creéis que puede haber alguna sorpresa? Porque una de las características de Cataluña es que cuando parece que nada puede empeorar, empeora. No se sabe cómo, pero lo consiguen. La verdad es que hay muy pocas salidas que no lleven a las urnas ahora mismo, a una repetición. Tienes razón, las urnas en otoño parece que están condenados a repetir elecciones porque no ha habido solución, no ha querido. El elector primero se ha quedado en casa a la mitad, prácticamente, están hasta las narices. Casi la pandemia, ¿eh? Casi cifras de la pandemia. Se han quedado en casa y no quieren saber nada con su clase política. Eso está clarísimo. Y luego, no han querido determinar quién va a gobernar la Generalitat porque eso no lo han señalado. Ahí directamente, ahora mismo, estamos en una... no es que Illa, no es que Illa también necesita apoyos y decía ayer que está muy cabreado el señor Puigdemont, muy cabreado. Yo le vi anoche absolutamente enrabietado y además señalándole con el dedo al señor Sánchez de lo que tiene que hacer y de lo que no tiene que hacer. Estaba diciéndole... Es muy interesante lo que dices porque yo siempre he sostenido que lo mismo que el Vietcong, con quien tenía que pactar era con los republicanos y no con los demócratas porque tiene que garantizar que reconozcan la derrota. Puigdemont siempre quiso pactar con Feijóo porque no se fía de Sánchez. Él lo dijo. Porque lo odia tanto como se odia a Jonqueras, etc. Pero luego, sobre todo, porque mientras la derecha no acepte el separatismo catalán, eso es inviable y eso tiene muy mala gestión. Pero le decía, perdón al Sol, la frase de... que me encantó lo de Puigdemont cuando dice bueno, es que la misma diferencia, la misma distancia. Es que eso es una puñalada cuando dice entre el PP y el PSOE en Madrid que lo que tenemos nosotros, Junts, con el PSC aquí como diciendo. Bueno, Pedro, o sea, que tú eres presidente sin haber ganado, no me vengas ahora aquí a decir que yo no puedo ser presidente de la Unión Europea por tu misma regla de tres. Además, lo tenía, se había pensado. Le faltó decir, con una diferencia, aquí son cinco escaños y allí cuatro. Porque podía verlo, pero bueno, se entendió perfectamente. Quiera decir, si yo entenderme, me entendería mejor con el otro. Pero, en fin, a ver, primero, ¿cómo lo viviste, Ignacia? Y luego, ¿cómo ves dentro de la Narnia y de la peculiaridad de esa desventurada región? Uno siempre se hace unas esperanzas vanas de que lo que va a pasar no va a ocurrir. Pero la realidad en Cataluña es muy tozuda. O sea, siempre sale lo que parece que va a salir. Entonces, ¿qué pasa en Cataluña? En Cataluña hay dos esferas políticas, una independentista y otra española, con todos los partidos de todo el espectro, ¿no? Que se miran. O sea, está Vox y Alianza Catalana, el PP y Junts, Esquerra y el PSC, o sea, van en paralelo. Y eso genera una situación diabólica. Nunca va alguien a tener los suficientes votos como para poder gobernar, sobre todo después de Pujol. Y no cambia, salvo que cambie, que decía ayer Pepe García Domínguez, que siempre tiene el progrito de la originalidad, casi con marcada y espada, decía, pero el cambio de la natalidad hace que los separatistas cada vez tengan menos posibilidades. Bueno, pero no eches en saco roto tampoco la furia del converso y con una región, con un racismo de baja intensidad permanente, los Marc Sánchez Gómez y los Jordi Pérez Martínez siempre van a ser más de Esquerra, más de Junts, que uno con 800 se ha pedido cataranes. Pero bueno, al margen de esto, en la esfera constitucionalista, la suma de PSC, PP y Vox es exactamente la mayoría absoluta, 68. Podrían ser ellos los que podrían ser. Igual que a las izquierdas. Exactamente. Pero aquí pasará, o sea, al final, aquí, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que quiera que pase Puigdemont. O sea, la decisión es de Puigdemont. Puigdemont puede permitir que todas estas aritméticas se produzcan o puede no permitirlo. Porque al final, tanto buscar el independentismo y vamos a hacer lo que le convenga al presidente del gobierno español. O sea, si Sánchez quiere seguir de presidente, hará lo que diga Puigdemont. Y si Puigdemont quiere ser presidente y Sánchez quiere seguir, ¿será presidente Puigdemont? O iremos a elecciones catalanas y generales. Puigdemont se siente muy desligado, esto no se entiende muy bien, se siente muy desligado de la política española. Si hay alguien que verdaderamente no tiene ningún lazo de afecto con España porque Puigdemont, otra cosa no, pero es absolutamente consistente y ha sido independentista desde que nació. Siempre. Entonces, a Puigdemont no tiene el menor lazo afectivo ni con unos ni con otros ni con el de más allá. Lo ve lejos. Es como si a mí me dice ¿con qué partido de Portugal? Pues es que me da igual. O sea, si es que no tengo lazo afectivo con el de derechas de Portugal ni con el de izquierdas es que no me importa. Pues ahora a él no le importa hacer caer. Es más, para él a lo mejor de entrada no puede volver o se le complica la situación pero siempre le viene mejor porque lo que él ya va a un choque porque lo de la república de los ocho segundos no le va a volver a pasar. No. No. Él va a un choque y cuanto peor mejor. O sea, que si Puigdemont quiere ser presidente lo será porque Sánchez tendrá que buscar la manera porque Sánchez gana las batallas a base de ceder. O sea, así gano yo también. O sea, si todo lo que me piden lo hago pues claro, así ganamos todo. El problema es que eso necesita que la esquerda se allane. Yo siempre digo lo de casa con dos puertas malas de guardar. Es que si solo dependiera de Puigdemont pasaría eso. Pero el problema es que está la esquerda. El cadáver de la esquerda es el cadáver insepulto. Es que ese muerto pues es un muerto enorme. Pero le costaría yo creo que a esquerda le costaría muchísimo o sea, y tendrían que acabar diciendo que sí a la fuerza. Es que le dirían lo de las 155 monedas a Aragonés. Oye, ¿cómo no vas a facilitar un gobierno independentista? El factor humano, el odio de los dos líderes de Junqueras y Puigdemont, eso es insuperable. Bueno, la entrevista famosa del hermano de la mujer de Junqueras en la que se le preguntó ¿el presidente se ha puesto en contacto con su hermana? ¿Estaba Junqueras metido en la cárcel de primera hora? Dijo, no. También hay que tener en cuenta una cosa que no se valora. O sea, que antes lo comentábamos. Es muy es muy desazonador que se premia el mal en Cataluña siempre. O sea, porque en esa esfera la nobleza de carácter, dijéramos, la tiene Esquerra. Esquerra tiene una idea y ha pagado por ella. No se han ido. Y yo le valoro a Junqueras que es un personaje con hijos pequeños. O sea, cuatro años en la cárcel dejando a un crío de dos años. Es que lo vuelves a ver con seis. Te has perdido una época de su vida muy importante. Y Junqueras estuvo dispuesto a pagar ese precio. Y lo pagó. Y lo pagó. Entonces, claro, todo esto que se tenía que premiar se ha castigado. Sin embargo, la sensación que da la prensa que se edita en Cataluña o lo que quieren trasladar es que el partido está roto, Esquerra Republicana está rota, que las consecuencias de lo que ha sucedido en las últimas horas no la saben ni ellos, pero sí que trasladan esa idea. Incluso Juliana, Lola García, Iván Redondo, o sea, los analistas. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo se ha interpretado el titular que hace Gara de las elecciones. Duro revés para el independentismo en un parlamento muy fragmentado. Esto es lo que dice el diario Proetarra, que siempre hay que fijarse en ellos. Son los que tienen el plan general. El diario de Girona, por ejemplo, titula Un complicado escenario que deja en el aire la gobernabilidad. Esta es la lectura que se hace en Cataluña. El punt abui, voto de castigo. En fin, hablan sobre todo... En el Segre, que se en realidad dicen lo mismo. Pues que Puigdemont solo ha sacado tres escaños más que los que tenía. Bueno, hay una cuestión además cuando se dice Esquerra. No, es que hay Esquerras. Es decir, es más, basta que Esquerra tome una dirección para que una parte de Esquerra tome otra. Y como estamos hablando de mayorías justísimas de un escaño, basta con uno que diga monedas, no, yo no soy Judas o lo que sea y hay motivos para pelearse para que eso no salga. Por eso yo digo que no importa las matemáticas que se hagan, eso no va a salir. Pero ni un tripartito ni el de las izquierdas tampoco. O sea, ni sale PSC, Esquerra y los comuns. ¿Por qué? Hombre, porque inmediatamente dos o tres diputados de Esquerra se van y va a estar un diputado para que no tengas la mayoría. Es que en campaña ya Marta Rubira dijo que de eso nada. O sea, directamente con el PSC y ayer insistieron. Claro, que es Junqueras y sin embargo los rufianes por decir la familia esta están con hay que votar al PSC porque hay que apoyar a Sánchez porque ya hemos vivido lo que es la España sin Sánchez. dijo que no dormiría tranquilo con un gobierno con Pablo Iglesias como vicepresidente. En fin, los políticos mienten más que hablar. Sí, pero hay una diferencia. Esos son fanáticos. Es decir, Esquerra no es un partido. Es como se llamaba antes una comunión nacionalista. Entonces, una comunión, es una secta. Que vienen además de un fascismo curioso del Estado catalá de los años 30. El Mussolini, el primer, eso no recuerdo que no contaba el otro día, el primer desfile mussoliniano es el que hace la Esquerra, hija de Estado catalá, porque es lo mismo, que desfila militarmente por Barcelona con las camisas verde oscuro copiadas de Irlanda de Nusaltes Sols. Y hacían los carteles copiados y toda esa escenografía se mantuvo durante el procés con las marchas de antorchas, con una serie de escenografías siniestras. Claro, en Esquerra hay dos almas, los que se quedaron y afrontaron, los que se fueron y se fueron cobardemente. Y echan en falta que sea Puldemont su jefe que se vuelve cobarde. Hay que recordar que en el golpe de Estado del 34 que da Kumpaens empujado por Den Kass. Den Kass huye a Roma a la falda de Mussolini. Es que el primer partido fascista español no es la falange, es la Esquerra Republicana, es el Estado catalán que son lo mismo. Y bueno, y con ese presidente no tan lejano no hay que remontarse tanto, Eriber Barrera, que dijo, que escribió, por ejemplo, entre otras gracias, que los negros americanos eran inferiores a los blancos. Y ese señor estuvo después de la muerte de Franco en política activa. ¿Sabes lo que me dijo a mí? Dice, mira, yo te respeto mucho porque de los extranjeros que conozco eres el más solvente. Digo, pues eso me pasa a mí con usted. Eso exactamente me pasa. Y hay que recordar que el día del golpe de Estado, cuando el 23F, yo lo he contado en el libro de Barcelona, o sea, los que salen a la calle al día siguiente que son los obreros del Estrarradio, ni un separatista, cuando van, y llovía además aquel día, cuando van al Parlamento de Cataluña, les cierran la puerta, porque Eriber Barrera dice que eso es un golpe de Estado en un país del extranjero, y les cierran la puerta. El que no entiende eso y dice ¿cómo pudieron hacerlo? Lo hicieron. Es que la gente no conoce la profundidad del mal que hay allí. Hay otra idea a la que se abonan y en esto también me ha sorprendido los titulares grandilocuentes, para luego no llegar a demasiadas conclusiones en los editoriales y en los artículos, pero sí la idea del cambio de ciclo. Es algo que me ha sorprendido hoy. El país, por supuesto, aquí no me sorprende, pero sí, por ejemplo, ABC, incluso el diario El Mundo en algún que otro comentario también lo plantea. Esa idea de que ya se ha acabado con el procés, que estamos en otra película y que ella va a ser la persona que va a encabezar este proyecto. Voluntarismo, es un voluntarismo. Es vender la prédica de Moncloa, que aquí se trata de decir hemos acabado con el procés porque gracias a la pacificación de Pedro Sánchez se ha acabado con el procés. Por lo tanto, es Sánchez el que ha ganado anoche en Cataluña y Sánchez es que su política se ve reafirmada. Por lo tanto, se puede presentar sin miedo a las europeas que es de lo que se trata porque aquí al final vamos a ver qué pasa en las europeas y vamos a ver lo que tú estás diciendo y yo estoy de acuerdo si hay elecciones porque aquí puede haber elecciones en Cataluña y elecciones generales. El panorama depende de lo que ocurra en las elecciones europeas y por eso están todos los de Moncloa tocando las trompetas de que el exito. El artista antes conocido como Pedro Jota ahora menuda cruz lleva cuestas ahora dice que el PP no podrá ganar nunca mientras siga con las barreras que le pone Cayetana. Cayetana. O sea, el PP que ha tenido un buen resultado gracias a que Alejandro está desde luego martesca de Cayetana. ¿Qué tal? Pero ¿por qué? Porque se creyó lo de que se iba Sánchez. Entonces claro, Pedro Jota dice tiene que dimitir. Bueno, Cruz Jota o quien sea ese ser que yo no reconozco pero dice y entonces cuando va y se queda se queda aterrado y entonces se pone a Zapatero va a hacerle un baño y masaje a Zapatero para que sepa Sánchez que él está con los suyos. olvida que Sánchez como buen psicópata no olvida y que eso más tarde o más temprano lo pagará y entonces ahora la emprende contra los que no hacen lo que él quería que es Feijó Sánchez y Pumpido que es la garantía de constitucionalidad o sea, el nivel de abyección e intelectual a que han llegado en la Moncloa y sus aledaños es inimaginable o sea, hemos visto cosas tremendas pero al final esta legislatura se caracteriza por la ley de amnistía y su ampliación y morirá por eso por la ley de amnistía y su ampliación por eso estamos en la situación en la que estamos y por eso hay un desconcierto ahora mismo que no se sabe por qué porque todo empezó ahí y todo empezó la ley de amnistía y el sanchismo cuando hablan de que el procés ha terminado vamos a pasar pantalla el procés ha terminado porque han ganado han ganado luego el procés está magnificado porque dicen que ahora Vox puede hacer campaña en Vic y no les tiran piedras porque al perdedor duchadito que sabes que no te va a hacer nada le dejas la vida se la dejas no hay que tirarles piedras porque ya no ya no son peligrosos ya la resistencia no es peligrosa ¿por qué? porque el PSOE que es un partido muy curioso al que votan constitucionalistas para hacer política independentista ha adoptado todos los criterios y todos los principios de los independentistas el niño de Canet está tan desprotegido hoy como lo estaba hace tres años la educación en la lengua materna está igual de desprotegida hoy que antes y ella dice que perdón 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 que he dicho Lérida bueno y ayer dijo ayer dice da igual la lengua que hablen como que da igual como que da igual si precisamente tú eres el que garantiza que no da igual si eres tú y la UGT y comisiones los que persiguen a los padres del niño de Canet pero les da igual ellos sueltan su rollo no nos olvidemos de los megacontratos suscritos por ella como ministro de sanidad al frente del ministerio esos contratos irregulares que están siendo investigados por cierto que el gobierno estratégicamente ha situado la comparecencia de Armengol hoy a las 6 de la tarde en una estratagema totalmente bueno descarada para que lógicamente las catalanas se lo lleven absolutamente todo y se hable poco de lo que hoy se va a decir en el Congreso de los Diputados y con un orden de comparecencias que hace muy difícil el que esa comisión pueda servir para algo porque comenzarán a interrogar la oposición es decir el Partido Popular porque van de más presencia a menos presencia al contrario que lo que sucede en el Senado que cuando comparece o interroga al Partido Popular ya han pasado el resto de los grupos en este caso empieza el Partido Popular a interrogar y solo disponen de 15 minutos para poder interrogar a Armengol y a todos los que pasen por esa comisión que siempre que no lleven al inútil ese de Valencia o al otro aquí son diputados bueno pero quiero decir que el problema es que es lo que van a decir 15 minutos te sobran 10 para decir lo que hay que decir y salir en la tele 5 minutos porque depende de la respuesta que te dé el comparecente no te van a contestar no te van a contestar porque el tribunal es suyo pero si Armengol se enrolla 5 minutos en una respuesta se va a enrollar se caería caería presa de patas en ella misma no me no pero si es igual si el problema esto es lo que vayan sacando adelante la policía y los jueces claro es que Puigdemont también cuenta con que me necesitan en Madrid me necesitan en Madrid porque tenemos ya hemos visto en lo que publica Lázaro sobre la petición de material de toda la documentación sobre Begoña en el Senado que eso sigue avanzando ya vamos a ver cómo termina el fiscal general del estado con el tema de la filtración de datos del novio de Ayuso que eso va a terminar en el Supremo cuidado que esta historia ya veremos lo que dura esta historia puede complicarsele mucho es que tienen una serie de frentes ya no te digo lo de que no van a tener un presupuesto que no van a tener una mayoría y por eso Puigdemont dice yo no puedo consentir que en Madrid y en Barcelona manden los mismos no puede haber un gobierno en los dos sitios del PSOE y para eso estoy yo bueno no lo sé si él lo conseguirá pero es cierto que el PSOE que Sánchez tiene un panorama desde el punto de vista judicial complicado muy complicado cada vez peor porque ellos han despreciado la actuación de la UCO y de los jueces y jueces que pensaban que era vuelta y vuelta que todos iban a rendir no todos son cumpidos o sea el juez de base en España no está comprado el fiscal de base en España no está comprado el guardia civil de base no está comprado tú puedes comprar la cúpula judicial puedes comprar la cúpula del ejército de la guardia civil de la policía pero cuando llega el día a día de las investigaciones la UCO es una máquina y te va dando material y ese material pasa a los jueces y el juez de instrucción en España es Dios en su juzgado y eso sigue adelante y yo creo que en los últimos 10 o 15 días ha salido tal cantidad de material incriminatorio contra Sánchez y su entorno familiar personal de partido y de gobierno que eso estaba pero muy mal y ahora Portugal y el hermano y parece que Sánchez no se da cuenta que cualquiera que ha hecho derecho sabe que en primero de carrera el que va a ser juez ya sabe que va a ser juez o sea tienen vocación de juez desde que entran o sea es gente normalmente válida muy válida que se saca una posición muy difícil y que y que renuncia al dinero por el poder jurisdiccional o sea tienen una estructura mental distinta a la normal o sea porque es una carrera muy complicada es como ser cirujano hay que tomar decisiones muy bestias entonces creer Sánchez que podía amedrentar a los jueces en general sobre todo al supremo es muy complicado porque no va a poder y luego yo quería decir otra cosa también respecto de de las elecciones catalanas y volviendo a mi tema recurrente que es Pepe y Vox eh Vox aguanta muy bien muy bien no hubiera aguantado la última semana antes de que Feijó confirmara a Alejandro como candidato fue letal o sea la posibilidad del sorpaso era en aquel momento eh vimos con enorme hartazgo como el Pepe pepeaba hasta el último segundo antes de confirmar al único candidato posible y bueno que es Alejandro como lo maltrataron como lo maltrataron Alejandro lo ha hecho muy bien Alejandro es el que ha sacado los 15 escaños no el Pepe pero ahí está Vox que ha que ha con lo cual eh la sensación melancólica de que no va a poder haber un gobierno de derechas en España porque en las nunca van a ir juntos y en las provincias en las que se pierde se va a seguir perdiendo date cuenta que en Gerona se repartían ahora 17 escaños y en la herida 15 pues hace falta 17 escaños para que el Pepe saque uno y Vox saque uno y en la herida hacen falta 15 para que el Pepe saque uno y Vox saque uno si cuando las generales hay en un sitio hay cuatro y en el otro hay cinco es imposible nunca jamás o sea el Pepe y Vox ambos que representan más o menos los mismos ideales con ciertas diferencias que en realidad son más cosméticas que de otro más de tono más de secta o de partido que no de principio en teoría han renunciado a tener a sacar es que sumarían casi 600.000 votos ahora y la verdad serían tercera fuerza amenazando la segunda casi 200.000 más que Esquerra y a solo 60.000 de Junts es que juntos le podrían haber ganado porque ganó Ciudadanos porque era el voto útil español y ahí se unió Ciudadanos vamos a guardar un minuto de silencio también Ciudadanos ha tenido la muerte más indigna porque no puedes dejar porque claro hay que vivir allí también para saber quién es Carrizosa no puedes dejar lo que queda del partido hasta para apagar la luz necesitas a alguien con un mínimo de calidad o sea Carrizosa ha hecho cosas tremendas por ejemplo con Ángeles Rívez la concejala de Lérida que fue una mujer valiosísima entonces Carrizosa no generaba la menor ilusión o sea ayer lo primero que hace es dice tenemos una mala noticia para los enemigos y es que nos vamos a volver a presentar quien la familia con el partido proverista que era la familia Maisunave que era muy amplia de Navarra y va creciendo y se iba presentando siempre a las elecciones y dice bueno bien es una tradición los proveristas se presentan a mí lo que me cuentan es que están pensando sobre todo a nivel europeo no sé si esto también implicará la opción de Carrizosa en Cataluña porque tú ya sabes que luego entre ellos también se llevan mal tienen mala relación el partido han acabado mal quieren montar una especie de fundación o algo parecido mejor que funden un club o un puticlub pero esto me cuentan a nivel europeo con Jordi Cañas ha acabado fatal aquello ha acabado fatal donde no hay harina todo es moína en fin bueno Cres Cres Genomic Federico sí vamos a recomendar Cres Genomic porque a más de uno se le va a estropear los huesos el frío que va a venir esta semana y la lluvia sobre todo Federico así de repente para San Isidro pues es tremenda ya lo sabemos como tiene que ser es que hay gente que ya ha guardado las botas y han sacado las sandalias error mira estaba yo el jueves por la tarde en Teruel a las 7 hacía un tiempo estupendo firmar libros yo por si acaso cogí una camiseta y me la puse me hace calor de calor una camiseta interior claro no voy a llevar nada no estaría bien en fin a las 8 en la glorieta empezó a correr un viento helado racheado y la gente ahí aguantando claro yo también si estaban ahí los de toda la comarca de la sierra y tal yo no podía mover y todos ateridos pegaditos era una pero no estaban tan apretados que parecía la provincia dispuesta a echarse adelante un frío y solo había cambiado una hora eso es Teruel pues ya verás tú en la feria del libro que ya es San Isidro Cresgenomic vamos a centrarnos en regenerar nuestros músculos nuestras articulaciones así que nos vamos a ir a Cresgenomic allí es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es pedir cita 91 4 4 5 0 0 0 4 91 4 4 5 0 0 0 4 el Colacel Federico a quien se lo enviamos pues no lo sé es que a mí me sale ya te he visto que estuviste con Bellingham en casa le llaman el dios rubio y con Vin y me encantó me encantó Rodrigo me encantó Vin simpaticísimo y estuvo muy simpático el alcalde Federico sí señor muy simpático muy simpático las cosas como son me sorprendió su señora también es que es una madridista te acuerdas te lo dije que a mí me chocó cuando lo vi pues mucho más guapa natural muy guapa sí efectivamente y además una madridista cérrima he de decir que había bueno fue emocionante porque estaba se le hizo un paseillo extraordinario al madrid en el ayuntamiento allí los niños estaban que lo llevan todo yo vi el discurso de Ayuso fue excelente excelente pues estuvo muy bien a masas así que se puso la camiseta pero vamos no la trella de casa de milagro su propia camiseta el número uno Díaz Ayuso la verdad es que fue precioso el acto yo estuve en el ayuntamiento el de la comunidad no lo vi yo lo he visto por la tele yo vi el de la comunidad por la televisión y fue fantástico cuando se iban bajando por el auto saludando al presidente pues estuvo Pirri siendo también bueno por supuesto Florentino bueno toda la la familia madridista bueno y luego Ancelotti que es un entertainer Nacho estuvo fantástico muy guapo además guapísimo el chaval no no emocionante pues venga pues al real José Lu tampoco estábamos José Lu y no iban con sus mujeres las dos mujeres que son gemelas que son modelos que iban a ir las cañizares pues chico porque cuando alguien es tan guapo es como Bellingham pues lo tiene que demostrar o sea eso lo que es de estos sitios son la plantilla además la primera la primera plantilla ahí no había ni no es que si llega al Castilla empiezan a venir el B el C el D el E el Cadete el otro bueno y luego ya el Madrid femenino y tal es un follón aquellos no cabían todos pues para el Madrid que tal como estáis muy buenos días a todos los que saben de envejecimiento prematuro siempre nos explican que son dos los aspectos que tenemos que tener claros por un lado dar con la fórmula para luchar contra los radicales libres que son los responsables del envejecimiento prematuro y por otro lado construir mejorar la producción del cemento del cuerpo es decir de colágeno doble acción para nuestra piel nuestros tejidos que encontramos ya lo saben en Colacel Antiox de Mundo Natural su secreto que aquí conocemos bien está en sus efectivos reactivos de colágeno antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada y además cuenta con vitamina C que ayuda que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra esos temidos radicales libres el resultado de eficiencia luchamos contra el estrés oxidativo y dejamos caos a los radicales libres pregunten a su dietista o farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural también pueden llamar al teléfono de información y pedidos 91446000 consultar en la web www.parafarmaciamundonatural.es y si no descargarse en la aplicación la aplicación del móvil de Mundo Natural es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos bueno Nuguela porque a algunos se le va a caer el pelo si, si, si bueno a algunos ya se le ha caído el pelo yo creo que el Nen Barbut ya se puede poner Nuguela madre mía bueno pues le vamos a mandar a Baleares que allí en las peluquerías ah por cierto en Baleares la presidenta de Baleares está perpetrando una serie de fechorías en materia lingüístico política horrible o sea lo último es una nota que por la extensión del PP ha salido adelante contra el rey por reconocer la academia de la lengua balear Sayengo que es como dice como se dice en mallorquín Sayengo Balea pues contra el rey y el PP se abstiene y ayer en un ataque típico de cobardía pepera pepepeando como dices tú va y dice que por supuesto están encantados de que vaya pero que habéis votado la víspera que qué mal si es que hay un problema estructural en el Partido Popular tú no puedes ser a la vez catalanista y españolista y el problema es que ellos tienen un voto españolista para hacer política catalanista no puedes dejar los derechos fundamentales de los ciudadanos a merced de la voluntad de las escuelas y de los profesores es decir si dices que vamos a hacer un programa voluntario bueno pero es que es mi derecho fundamental me lo tienes que garantizar el director de la escuela y dejando además a todos los alumnos de las etapas superiores pero si es que además se ha visto enseguida cuatro familias lo pidieron la semana pasada y se lo han negado nosotros estabais pero a qué a qué vais de qué vais o sea además las mentiras en este asunto duran poco porque como es un conflicto de cada día en cada esquina tú puedes decir bueno da tiempo ¿cómo que tiempo? ¿cómo que tiempo? a un crío no le da tiempo sobre todo la cuestión de la lengua es fundamental y no es una historia que dices es una cuestión de derechos no de tiempo es circunstancial que no les da la gana que son nacionalistas y dice no no queremos la separación en la práctica como sí ¿qué es la historia de Matas? ¿qué hizo Jaume Matas? ¿es el que impone el catalán? en realidad Cañellas es decir el Partido Popular pero fíjate además cuando empieza Aznar etcétera que es el que al final le echa Cañellas hombre más español no cabía su política lingüística fue catalanista incluyendo las subvenciones entonces bueno pues allí hay cosas buenas también en Baleares hay muchas cosas buenas por ejemplo las perfumerías Edén allí tienen todos los productos de Nuguel Ansule Federico así que vamos a mandar a todos los que necesitan Nuguel Ansule el champú número 1 perfumería Sedén sí 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 qué bonito ¿no? pues sí claro que sí las farmacias por alguna razón son muy familiares bueno de hecho la propia Bar Mengol es de familia farmacéutica y Proenz también y Proenz también o sea tiene algo la farmacia y Bauza y Bauza en la rebótica se ha hecho mucha política no es que hay alguien que no sea de familia farmacéutica es que raro eso va a haber que investigarlo pero en la rebótica siempre se ha hecho mucha política sí sí mucho más son bueno Carolina Vescanza también tenía bueno abrotan el cuyo nombre preferimos no acordar abrotan o macho nos olvidábamos ya fíjate sí fíjate una farmacia muy bonita por cierto bueno la más bonita es Santiago y la que más dinero daba ¿qué ha sido de ella? se ha ido a ver todo no se ha vuelto a ver aquel bebé que inauguró el parlamento debe ser ya nada el bebé está a punto de ir al ejército voluntario no 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 usted se mete en la legión está en tranquisición con mamá y se va a la legión aquel niño ya bueno pues novela es la mañana es radio bueno el tiempo está como estos días atrás y hasta que no estemos más cerca de la feria de libros de San Isidro no caerá la mundial que cae la mundial y la universal la gente no sabe lo que es llover hasta que no ha estado en una caseta de la feria del libro cuando ves esas colas de gente que se guarece como puede bueno cuando las ves tú bueno ya en fin todo el mundo de colas en la feria del libro ya ya se puede hacer hay un truco eso se lo he visto yo hacer a Antonio Gala cuando antes se daban premios a los que vendíamos más en la feria entonces claro la tele iba a verlo luego quitaron el premio porque claro esto de que gane las derechas pues es intolerable y entonces lo que hacía Antonio Gala era con una pluma que no era de ave pero de milagro que hacía muy despacio y entonces eres de Martos de Martos Jaén para Eduigis tal de Martos el bello lugar de la enorme provincia del reino de Jaén y tal entonces claro la cola se iba alargando y cuando llegaba la tele pues teníamos todos cola Camani Reverte yo Carrascal lo que más eso pero claro la doble era Gala porque iba a paso en fin ese es un truco que recomiendo para los que quieran tener muy listo Gala muy listo el rey de las ventas sí señor pero todo pasa todo pasa menos la filuela pasa bueno como están las temperaturas 27 máxima en Madrid la máxima nacional en Córdoba 33 grados y la mínima 7 grados en León Repsol te ha ofrecido la información del tiempo bueno recobrarte eso es Federico hay que recordar a tantos autónomos y empresas en España que están atravesando problemas que tienen dificultades y que acumulan muchas facturas por cobrar esto les mantiene en una situación límite y necesitan soluciones ágiles eficaces rápidas y además a ser posible que no les pidan adelantar un solo euro esto es lo que hace recobrarte porque asume todos los costes judiciales de las reclamaciones toda la información en el 900 90 90 10 900 90 90 10 o recobrarte punto es bueno vamos a ver y en la bolsa los héroes del silencio pues mira el IBEX 35 está cotizando este lunes con ligeras caídas un 0,22% abajo le permite estar por encima de los 11.000 puntos pero pierde los 11.100 que conquistó el viernes o sea ya se han aburrido de la OPA si de hecho Sabadell cae ahora mismo un 1,2% y BBVA un 0,46% todo lo que había subido o sea al final se van a quedar como estaban pero peor tiene que bajar bastante para quedarse como estaba todavía o sea veremos yo creo no el que ha leído peor es al BBVA no no digo pero que el Sabadell está cayendo un 1,46% pero ha subido tanto durante había subido un 10% claro todavía tiene que caer mucho para quedarse como estaba bueno por donde van los oyentes Sergio tengo curiosidad el otro día era el desinterés la desconexión estamos hartos que no nos saquen más pero quieras que no cuando se monta un espectáculo de luz y sonido que acaba en nada en nada porque esto es como los cohetes estos bufos pero vete tú a saber lo que pasa pues la gente se anima a los siguientes les gustan sobre todo los días después de unas elecciones les gustan y hay de todo yo creo que refleja un poco lo que hemos visto desde primera hora esa incertidumbre con los distintos análisis y posibles pactos y qué puede pasar pues de aquí en las próximas semanas hay quien tiene claro ese tripartito otros que creen que Puzdemont tiene la sartén por el mango otros que Sánchez el que la tiene así que hacemos una pausa como siempre y les escuchamos es la mañana es radio bueno vamos a ver Sergio nunca sabes por dónde te van a salir esto es igual que los oyentes son como los toros en San Isidro nunca sabes y dice bueno y qué va a salir hoy pues depende el encierro tenía buena pinta en los corrales pero luego están animados y luego fíjate cómo salimos y luego a dónde vas a los toros de dónde vienes de los toros y encima había desempeñado el colchón tremendo hay que decir que es verdad que un poco de pesimismo generalizado sí que hay por las situaciones sí propiamente pero más allá de todo el tema de apuestas algunos se preparan pues eso para cualquier escenario están curados de espanto casi todos los oyentes sobre todo conociendo cómo se comportan los protagonistas principalmente pues los principales tanto Sánchez como Puzdemont Puzdemont os va a reventar a todos Sánchez y compañía porque está loco es un choque de dos individuos de manicomio pero él está más loco que tú y le importa todo menos tienen 68 pero se cabrea a Puzdemont y no le apoya en Madrid y tumba el gobierno de Sánchez si se junta el PSOE con Junts se cabrearía ERC se juntan Junts y ERC y Sánchez les tiene que apoyar por narices a cambio de asegurarse el respaldo en Madrid solución todos los españoles fastidiados durante los próximos cuatro años parece ser que se está diciendo se está comentando que no han ganado los separatistas entonces el partido el PSC es constitucionalista Pedro Sánchez pues a ver como todo animal peligroso cuando se siente herido se vuelve doblemente peligroso e imprevisible y Pedro Sánchez es un animal muy peligroso harán un acuerdo el partido socialista catalán es decir los de Sánchez con Junts segurísimo segurísimo tienen un pacto nacional y como no lo van a hacer ahí lo tienen que hacer si no hay adhesiones nuevas si ha ganado el PSC pero no tiene mayoría absoluta y ahora tendrá que negociar con los que odian a España que es lo que hará y Pedro Sánchez sacrificará a su peón asqueroso Illa que mató a ciento y pico mil personas en la pandemia en Cataluña pasará lo mismo que en el País Vasco gobernará el que más le interese a Pedro Sánchez que en este caso será Puigdemont porque es el único que le puede echar de la Moncloa que España haya llevado la canción que ha llevado a Eurovisión y que Illa haya ganado las elecciones catalanas con lo que las tropelías que está haciendo el Partido Socialista en España demuestra que la sociedad está enferma ay Bego Bego tú te creías que era la luz de tu Sánchez de tu Pedro y resulta que la luz de tu Pedro era Cataluña fueron cinco días para pensar cómo podía motivar a Cataluña no defenderte a ti pero bueno mientras que te lo lleves caliente sí pero cuidado porque todo el el frente lo decíamos antes el frente podríamos decir policial judicial avanzado en los últimos ocho o diez días pero muchísimo mucho más de lo que cualquiera podía pensar hay un momento en que el juez peinado a quien todo el mundo despreciaba le encarga a la UCO que vigile todos los movimientos de dinero de Begoña Gómez de Sánchez y amigo eso ya eso es una máquina o sea la Guardia Civil tú puedes poner de director general a la Gámez a Luis Roldán y a quien ponga pero eso está funcionando y está funcionando caso coldo dos años tardó la UCO en dar las del gobierno de Sánchez que están tocados y alguno de ellos se acelera en las investigaciones y va a terminar muy mal y eso evidentemente en Moncloa preocupa y eso está claro que Puigdemont sabe también que con eso puede jugar hay un asunto además muy complicado que es lo del hermano porque todos podías pensar bueno Begoña es que se lo ha creído es que es tonta es que está enamorada es que está enamorado él pero claro lo del hermano ya eso es otra cuestión y el hermano instalado en Elba y de pronto aparece en Elba en Elbas Portugal a 7 kilómetros de la frontera una red de lavado de dinero en el mismo pueblo del hermanísimo de mi hermano Sánchez no existen las casualidades en el delito solo las causalidades pero claro es que un tío de la Guardia Civil que tiene unas unidades informáticas muy buenas ya estará estará aunque sea como juego rastreando cuentas corrientes es que eso va a misa y los viajes en Falcon de Begoña a la República Dominicana ya ni se sabe las docenas que son ni la mayoría sin justificación ninguna y ojo que aprieten al dama y al dama al final diga oye ahora el fiscal está a favor del delito todos lo sabemos etcétera pero cuidado porque cualquiera de estos puede llegar si llega a juicio a lo mejor con el juez de instrucción llega otra hay que recordar que el testigo ante el juez de instrucción no puede mentir el imputado en juicio sí pero el testigo no y si miente le puede caer por la del pulpo de verdad entonces yo creo que no han visto a los jueces de instrucción ellos pensaban en Marchena y no esperaban ya ni a Llarena ni a este peinado y les ha cogido el toro por donde menos y a ver y a ver qué pasa con Aldama que yo creo que eso de que le hayan dejado ya que use los coches que tenga acceso a las cuentas dice este señor debe estar llegando a algún tipo de negociación o acuerdo porque de pronto esas novedades dice que está pasando aquí es raro yo pensé lo mismo además todo el mundo lo sabía lo de Aldama dice que al final será posiblemente por donde se abra la espita es el que lo tiene peor él y por tanto el que más tiene que ganar en un acuerdo llevándose bien y el que más sabe porque él estaba en el meollo de él él y Cueto eran los dos que llevaban Cueto el primero que viene de una estafa en Angola pero el primer contacto es el de Begoña con la mujer de Cueto luego Begoña y Barrabés y luego Begoña y Aldama y Begoña y Javier Hidalgo dice pero vamos a ver donde no está Begoña Begoña está en todas partes esta es la comparecencia que queda más importante que quedan bueno quedan muchas porque todavía está por ver además que entre a comparecer Begoña pero está la de Aldama pendiente que además bueno todo el mundo está señalando a su personaje pero hoy volviendo otra vez a lo que va a suceder en el Congreso hay que recordar que antes de Armengol Federico va a comparecer Palomino y Iago Negueruela que le conocerás porque fue el que el otro día en el Parlamento de Baleares se metió con bueno se metió con el gobierno actual de Baleares del Partido Popular porque nosotros fuésemos a hacer un programa allí y entrevistásemos a la presidenta ¿no? de alguna manera a pesar de que lo que dijo debería haberle congratulado pero no pero esto no tienen solución él fue portavoz y consejero bueno y es el que le cogía el teléfono a Coldo y no me pareció de muchas luces ¿verdad? le cogía el teléfono a Coldo o sea depende de quien lo interrogue si es el Alejo de Madrid a él le va a interrogar Vicente Marí Juan Vicente Marí pues ese no estuvo mal una vez de Valencia ¿verdad? no 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 este es de Baleares de Baleares no estuvo mal yo recuerdo una vez y me gustó mucho sobre todo si no conoces a alguien no lo esperas ves alguien del PP que no Pepea Armengol me ha encantado lo de Pepea lo voy a copiar que también Vendodo ese ya me da menos garantía no lo hizo tampoco mal el otro día no el problema es que se contesta Vendodo es tan así que es que se pregunta y se contesta no si tú vas a preguntar pregunta aquí no tienen tiempo es que no puede bueno ojalá ojalá no no si es que yo creo que cuanto peor mejor si la derecha solo funciona bien en el paredón no tiene más remedio que sea heroica y entonces lo es si le dejas irse a la molicie pero si ha reaparecido Soraya en el Bernabéu que la vi el otro día y pensé que era una visión digo otro golpe ya estaba en Cataluña claro si ya está aquí Soraya se ve venir en fin una pausa es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos bueno a ver última ultimísima hora a ver Daniel los partidos reúnen a sus direcciones para analizar los resultados de las elecciones en Cataluña por ejemplo ahora en unos minutos a las diez y media Pedro Sánchez va a presidir en Ferraz esa ejecutiva federal en el caso de Vox me cuenta Leticia Barquin que no va a ser este lunes como es habitual no va a ser su portavoz José Antonio Fuster quien comparezca será Ignacio Garriga a las once desde Barcelona el candidato está reunida ya la ejecutiva de Esquerra de Esquerra Republicana desde las diez y va a ser Oriol Junqueras quien tome la palabra después que me dices sí o sea que el Nen Barbut Caput a las doce y media y antes a las once interviene Puigdemont desde Francia se entiende naturalmente hasta entonces impera prácticamente el silencio en estas primeras horas se ha concedido varias entrevistas a Alejandro Fernández el candidato del Partido Popular que no le ha cerrado la puerta a Salvador Illa lo que ayer votaron los electores en Cataluña fue finiquitar el proceso y enviar al separatismo a la oposición eso es indiscutible ese es el veredicto de las urnas y por tanto creo que todos los partidos políticos debemos ser consecuentes con ese mandato absolutamente incontrovertible a partir de aquí también es cierto que corresponde al ganador de las elecciones trasladar qué quiere y qué planes tiene pero el mensaje de las urnas es clarísimo vamos a ver los partidos están para asumir o rechazar el mensaje de las urnas cuando ganaba Puyol por mayoría absoluta se pasó Vidal Cuadras al puyolismo Alejandro Alejandro y concluyo con una noticia que publica este lunes el diario de Sevilla se está hablando bastante de ello y que estamos tratando de confirmar el titular es el siguiente el Partido Popular acuerda con Vox su entrada en el ayuntamiento en el ayuntamiento hispalense después de las europeas dice esta información que el pacto se cerró a nivel nacional aunque el Partido Popular de Moreno Bonilla estaba al tanto de todo de la dirección nacional de Vox a nuestra compañera Leticia Barquín le dice lo siguiente llevamos tiempo negociando pero el acuerdo todavía no se ha cerrado ahora a las 10 y 20 en apenas unos minutos Vox Sevilla va a ofrecer declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del ayuntamiento y el alcalde José Luis Sanz tiene dos actos hoy en agenda Maite Lureiro está intentando recabar la versión del Partido Popular pero desde luego si el pacto es real no sé si esta filtración lo tumba o busca tumbarlo porque insisto la idea por lo menos según la información del diario de Sevilla era darlo a conocer después mira Vox mucha el PP es votar a la ETA es votar a la ETA pero cargos no deja ninguno o sea hasta ahora no ha perdonado una sola nómina posible si puede doblarlas las dobla o sea mucho te quiero perrico pero pan poquico ahora que sea un acuerdo que se esté cerrando en las direcciones eso es que se filtra pues para tocar las narices a alguien el diario de Sevilla también hay que tener en cuenta el diario de Sevilla de qué pie cojea pero bueno de qué pie cojea bueno pues el diario de Sevilla es como un poco vamos al izquierdista un poco al ex tirándose bastante PSOE no pero eso o es o no es es que no hay término medio y es natural que sea porque está siendo en toda España pero como no van a pactar se han pactado gobiernos en Aragón en Valencia en Baleares el único sitio donde no ha hecho falta es donde ha habido mayoría absoluta del PP y en Castilla y León pero de qué de qué vamos ahora no aquí ya como decía Jardín Ponce pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes y lo ponía en duda pues eso bueno vamos a ver yo estoy atónito Verónica Caso en la crónica rosa hoy vienen las dos veas no es que como lo he llamado yo Coco Robato es que es el polígamo industrial le ha llamado Emilia del Andaluz me parece genial el viernes pero es que pero cuántas tenía este hombre yo quiero que me hagáis el censo porque claro en Teruel tenía otras cosas que hacer ver el deshielo estaba muy bonito el monte aquello está precioso es lo típico que han destapado y claro empiezan a salir empezarán a salir y no sabemos en qué momento parará porque se dice hasta que tenía redes sociales aparte para conocer a otras mujeres pero bueno digamos que por ejemplo o sea roba tinder había un roba tinder digo bueno voy a esperar aquel nombre no lo diga yo aparte de Bárbara Lobato ha salido la ex Miss Panama Carolina Brit y por otro lado Osorno su ex mujer pues ha querido desmarcarse absolutamente y claro antes de que le digan le pregunten ha dicho aquí estoy yo que no quiero saber absolutamente nada de esto pequeño problema que yo os vi el viernes y es que no daba crédito y al mismo tiempo me encantaba es que no tiene nada que ver pero resulta que el marido aparecía con los niños en pijama no tener nada que ver con alguien en pijama si ese alguien es Coco Robato o Bellingham pongamos por caso no es verosímil pero es que hay más es que esto es el fin de semana él se ha dedicado a disfrutar de la vida familiar junto a sus hijos la que digamos que se puede ver por lo menos la que se puede conocer pero vamos a no no pero voy con Rocío tenía una vida familiar con Bárbara tenía otra vida familiar pues la más familiar de todas la última si se mantiene al margen con sus hijos no se ha pronunciado este fin de semana así que bueno no sabemos si después de todo esto hablará o no o bueno o es lo típico que no habla más y dejamos pasar esto aunque nosotros no lo podemos dejar pasar porque cuanto menos interesante saber a mí me encantaría hacer un listado pero claro un listado en el que sean certeros los nombres lo vamos a lo vamos a ver espero que iremos con todos los nombres hay un precedente que es cuando quisimos hacer el listado de las novias de Coronado empezó Dani Carande y a los 20 minutos se acabó el programa había cuatro folios por las dos caras y seguíamos con la lista pero esto es mucho más pero en este caso son relaciones que además claro se han mantenido en paralelo se han simultaneado como suelen ser las inferiores si no pero que uno puede tener muchísimas relaciones a lo largo de su vida y la de Coco Robato ya es larga porque no es un muchacho pero lo de Miss Panamá es insuperable Miss Panamá Miss Panamá ¿sabes quién está ahora en Panamá? está invitada por Bukele Macarena Olona era guapísima por cierto y Macarena está disfrutando y otro día me dice hay que ver qué partido tan divertido me he perdido yo pero en realidad ahí estaban todos al cabo de la calle al cabo de la calle y hay más que sé que iremos contando pero no sólo de Coco Robato el partido de la familia cristiana la verdad es que no era por familias qué barbaridad que se han escuchado lo que es así que se han escuchado y que se han escuchado como